¡Muy buenas a todos! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! Debería estar hablando del resultado de la elección en Andalucía. Creo que esto se va a emitir justamente el día 20, este programa, aunque lo hemos grabado un poco antes. Pero, como Javier va a estar hablando todo el día de ello, ¿para qué hablar yo de eso? Vamos a hablar de otra cosa distinta y muy interesante, la caza. Ahora, la caza en España, ¿cómo beneficia la caza en España? Y sobre todo, sobre todo, vamos a hacer hincapié en el falso ecologismo. Ese falso ecologismo movido por las altas esferas para vender una falsedad. Es que no hay más, no me lo dice, falso ecologismo. Para vender algo que no es real. Y es la supuesta defensa de los animales o de la naturaleza, de los ecologistas. Esto, o hippie moderno, que lo único que hacen es destrozar la naturaleza, más bien. Lo único que hacen es destrozar más la naturaleza, más que protegerla. De todo eso y más, vamos a hablar después de nuestra queridísima intro que tanto nos gusta. Hoy tenemos con nosotros nuestro queridísimo Chiqui, que hoy no vamos a hablar de teorías conspiranoicas. Vamos a hablar de la caza y el falso ecologismo de la izquierda. Chiqui, bienvenido, gracias por venir. Hola, buenas. Y también tenemos hoy con nosotros en Twitter, Ranita Eco, Álvaro, para los amigos, que, si no me equivoco, Álvaro, eres cazador. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Álvaro. ¿Eres cazador? ¿Te puedo preguntar desde hace cuánto tiempo? Pues, bueno, mira, yo tengo 19 años, ¿vale? Y realmente, cazando, con la licencia, llevo desde los 18. Pero, claro, depende de lo que consideres cazar, ¿no? Claro. Cazar como tal... Dinos eso, haznos esa definición tú, ¿qué es cazar? Claro, claro. El cazar, si lo consideras el portar un arma, el usar un arma, el disparar como tal, pues, bueno, pues, desde los 18, ¿no? Que es cuando te permite la administración el sacarse todos los papeles y toda la documentación necesaria. Aunque, bueno, se puede realizar con menor edad, pero bueno. Pero yo, desde pequeñito, pues, acompañando a gente más mayor, amigos, gente del pueblo, yendo yo solo incluso a, pues, eso, con los prismáticos, a ver corzos, a la codorniz en verano. Sí, hacer el seguimiento del animal, salvo menos disparar, o sea, disparar, por así decirlo, vamos a decirlo, desde que tuviste la licencia, para evitar los problemas. Pero que ha hecho seguimiento, ha hecho como la caza y ha acompañado, pues, imagino que también a algún familiar tuyo, que ha sido el que te ha inculcado la caza, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En casos normales, bueno, pues, se suele pasar de padres a hijos, de nietos a abuelos. En mi caso, ni mi padre ni mi abuelo son cazadores, pero sí es cierto que tengo un primo mayor, que es el que me metió la espinita, ¿no? El inculcarme lo que es la caza. Y desde ahí, vamos, lo disfruta, disfruta el campo más bien, el campo, porque la caza en sí es el campo. Pero, Chiqui, te lo pregunto esto a ti, como gallego, que allí, pues, hay campo también, hay caza, aunque la gente muchas veces piensa que nada más que la caza es en Andalucía o en Castilla-La Mancha y demás. En Galicia también hay, y aparte de eso, también hay un problema con la naturaleza, porque de eso vamos a hablar hoy, de la naturaleza, con los lobos y con muchos animales de allí, y algo que están atacando los ecologistas. ¿Tu opinión? Porque, Chiqui, ¿tú eres cazador? No, yo no soy cazador, nunca cacé, soy pescador. Es casi parece, o sea, realmente viene siendo lo mismo, pero sí que a mí me pareció un tema muy interesante hablarlo hoy, porque muchas veces con Echo comentamos en privado, ¿no? El tema este de la caza, que realmente, ¿qué es la caza? Porque la caza no es solamente el disparar y llevarte la pieza, eso es lo aburrido. Porque en cuanto disparas, si tienes el S, te vas ya, no tienes sentido. Se acaba todo. Claro, lo divertido es antes, o sea, toda la preparación que tiene, bueno, limpiar tu arma, ¿no? Mantenerla, yo qué sé. La espera, ¿no? Tú como pescador, tú como pescador, pues la caña, tener preparado, el anzuelo, el cebo, ¿no? Correcto, yo creo que eso es realmente lo que es la caza, o sea, y lo que debemos de promover que sea la caza. Luego, otras cosas que me parecen así como muy raritas, que también pasan en la pesca, pues delimitar las zonas, o delimitar qué especie se puede coger, o bueno, esas cosas, ¿dónde hacen trampa? ¿Dónde se trampa la administración, al final? Bueno, depende, depende, hombre, a ver, si es por... Siempre es la administración porque es el que la gestiona. Sí, sí, pero me refiero, pero me refiero que yo veo bien que haya una temporada y que haya un momento en el que no se puede cazar un tipo de animal por ser hembra, por ser cría y demás. Ahora, que después la administración utiliza esto para ganar dinero, para sacar dinero, sacar dinero, y al final el que quiera cazar necesita tener mucho dinero, desgraciadamente, o el que quiera pescar necesita tener mucho dinero. También depende de qué tipo de caza. Pero realmente, realmente, al que le interesa que siempre haya que coger, es al cazador. Si no hay que coger, si el cazador coge y mata a pequeño, sabe que va a estar, este año no, para el siguiente tampoco, pero dentro de tres no hay nada ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero eso los cazadores lo saben. Eso es lo bueno, eso es lo que mucha gente que no sabe lo que es la caza, que lo ve como un crimen y demás, piensan que la idea es acabar con el mayor número de animales. Hay que decir que muchas veces es más que necesario hacer una caza indiscriminada, y voy a poner el ejemplo de los jabalís que están ya entrando en muchas ciudades, porque como se le ha dado libertad, pues no, no se ha cazado tanto el jabalí y ya están cada vez entrando en más ciudades. O los conejos que se cargan muchas veces los campos de hortalizas y de muchos ganaderos o agricultores, ¿no? Entonces, la administración muchas veces va a sacar dinero, pero también otras veces coarta el que de verdad haya un ecosistema bueno, porque entiendo que no hay que cazar a unos chicos, porque hay que esperar a que crezca, ¿no? Te gustan esos cuernos, pero tú sabes que dentro de dos años es que se van a estar mucho mejor los cuernos y seguro que van a estar una pieza mucho mejor. Pero el que no te dejen cazar a lo mejor tanto jabalí o tanto conejo que hay, que muchas veces ya es una sobrepoblación, o lo que ocurrió, no sé si la gente que no está viendo en YouTube o que no escucha en Decisión Radio, el programa de Fran de la Jungla que hizo sobre la caza, hablaba sobre unos muflones, creo que eran, o unos carneros, vamos, unos muflones, unos cabra montesa, que estaban en una zona que... Cabra montesa es en Gredos. Eso, sí, en Gredos creo que era. Y que estaban ya, que se morían de viejo. Y es que como había tanto, ya no había ni siquiera alimento para todo. Y morían con enfermedades. Y los ecologistas habían evitado que los cazaran. Y estaban como medio protegidos. Entonces te quedas diciendo, a ver, que hay que proteger si quedan dos, pero si quedan 50 y si están matando entre ellos porque no hay alimentación. Sí, y luego enfermedades. Sarna, sobre todo en esas especies como cabra montesa y demás, les afecta mucho. Y al final lo coge uno y por contacto lo pega a otro. Y al final la sarna es agónico porque la piel se te seca, mueren al final desnutridos. Es una muerte muy mala. Y claro, pues es lo que comentaba Frank Daljungle en el programa. Hacía la crítica a que los ecologistas, por así decirlo, porque yo no los considero ecologistas, yo me considero ecologista, ellos no son ecologistas. Los animalistas no querían permitir el control, la gestión de la cabra montesa en el Parque Natural de Gredos. Y al final pues la situación era la que era. Un desastre. Vale, has mencionado a los ecologistas, vamos a hablar un poquito de ellos. Ya hemos dado la explicación de lo que es la caza, porque la caza no es solamente ir a la pesca, recoger el pez o pegar el tiro, sino lo de antes. El ir antes también depende de qué tipo de caza. Hay gente que le gusta la montería, que es quedarse en un puesto y esperar a que le pasen por delante. Hay otro que le gusta echarse al monte y buscar la pieza y esperar o la espera de dejarla ir por la noche o lo que sea. O sea, depende, hay muchos tipos que cada uno para gustos los colores. Yo no he cazado y he pescado y no tengo licencia en nada, pero nunca he matado a ningún bicho, entre comillas. Entonces, pues quitamos que hay eso, ¿vale? Para que la policía si acaso no vea que no hemos cometido delitos. Pero vamos a hablar de los ecologistas, porque los cazadores, da igual que te guste una caza u otra, tienen algo en común. Odian a los ecologistas o a los, como tú bien has dicho, llamados ecologistas, pero que son falsos ecologistas. No solamente lo del caso de Gredo, sino es a diario, en cualquier tema relacionado con animales, el anteponer a un animal, a una persona, porque no solamente la caza, es todo lo que hay alrededor de la caza. Sí, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, la realidad de cualquier pueblo del norte, de Asturias, de Galicia, como comentabas antes al principio, el lobo, el oso, se están metiendo en los pueblos. Están matando perros, ganao, potros, todo. Y desde la administración se están tapando los ojos, los oídos, no quieren darse cuenta, pero el problema está ahí y al final va a explotar, si es que no lo ha hecho ya. Entonces, pues, al final es todo por la agenda 2030, 50, el querer prohibir la caza, no sé si llegan a prohibirla, pero el cortar la tarda. Puede ser distinto porque don PSOE sabe que, por ejemplo, en Cataluña puede prohibir la caza, en Vascongadas puede prohibir la caza, en otras ciudades, en otras comunidades, en Galicia, o sea, Galicia no, no. Hola, hola, ¿me escucháis? ¿me escucháis ya? Sí, sí, se ha caído un poco. Se me ha ido la conexión a mí, pero bueno, va bien. Que digo que el PSOE, en una comunidad autónoma, van a luchar contra la caza, pero por ejemplo en Castilla-La Mancha la defienden. Sí, es un poco una incongruencia. Yo he de romper una lanza aquí en favor de los catalanes, del gobierno catalán, porque realmente en materia de caza, yo sé, porque tengo amigos que cazan en Cataluña, que sí es cierto que se dan muchas facilidades y se apoya bastante al colectivo por el tema del jabalí, porque al final están atados de pies y manos. Y la administración ya el último recurso que ve posible es permitir a los cazadores el gestionarlo, porque es que se les ha ido las manos completamente ahí en Barcelona, Hospitalet y demás, que bueno, pues entran dentro de la ciudad. Y aunque sí es cierto que es una de las comunidades que más restricciones tiene, también es de las que más, en este aspecto, pueden llegar a comprender la necesidad de la gestión y tal. Aunque luego sí que es cierto que hacen barbaridades como esterilizar jabalines o cualquier gilipollez, pero sí es cierto que hay romper una lanza por el gobierno catalán. No, 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 a veces hay que reconocerlo, no lo vamos a criticar todo. Pero al final que haya muchas restricciones, igual no es malo, ¿no? O sea, que haya muchas restricciones. Lo que comentaba antes, Rafa, básicamente el que hay un juez, un árbitro, como puede ser la administración, que se interponga entre la caza para unos cupos, unas vedas, y que plantee, pues esas limitaciones, yo creo que es necesario. La administración no es del todo malo. Eco, que no está muy claro si está bien realmente hecho el estudio para saber si la cantidad es la que realmente hay que matar. A ver, a ver, que haya que revisar esos estudios, esa documentación y demás, sí, yo te lo compro. Pero también hay que, a veces está bien hecho la regulación. Que sí, que otras veces se van de las manos. Claro, pero es que se van de las manos y demás. Sí, yo creo, Raúl, que la gente vaya de furtivo. ¿Entiendes? Que en vez de ilegales, que vayan de furtivo. Ahí lo que perdemos es el control de los que estamos matando. Pero eso es que depende, el furtivo depende de lo que sea, porque no es lo mismo, yo entiendo, yo personalmente, el que coge y está de caza y mata a un bicho para comérselo, porque ese sigue siendo furtivo si no es temporada o no es tal, no es temporada, no tiene la licencia ese día, porque creo que en cada comunidad autónoma hay que tener una licencia distinta, creo, de caza, no lo sé. Depende, depende de la comunidad. Hay una licencia, antes había una única licencia y, bueno, pues un señor de La Rioja podía cazar en Andalucía, en Córdoba. Y un señor del Vigo podía cazar en Zaragoza. Pero ahora no, ahora cada comunidad pues tiene su librillo, ¿no? Y si este tuviera una licencia interautonómica, que te permite, pues creo que es la de Aragón, Castilla y León, Asturias... Bueno, hay unas cuantas, pero que no es para todas. Eso es para tener, para recordar que la comunidad autónoma tiene. Sí, sí, para recordar. El tema es que el furtivo puede ser una persona que no es temporada de caza de un animal, pero yo voy para comer y lo cazo. Que de esos en España hay... Pocos. Pues voy a decir cinco de los millones de furtivos que haya. Cinco nada más de los millones de furtivos, o sea, un 0,000 algo por ciento. El resto de furtivo es por maldad, por la carne venderla para sacar dinero, por vender la pieza, por el morbo de cazar furtivamente, por ahorrarse las pelas de la caza y demás. Y sobre todo, el tema de los furtivos, que fastidian sobre todo a la familia que se encarga de esa finca, que tiene un control, entre comillas, de las piezas de las cabezas que tenga en su terreno. O puede acabar con el sistema, como habéis dicho antes, de este lo dejó pasar ahora mismo porque es muy chico, pero lleva un furtivo y se lo come. Y ya el año que viene, pues no habrá eso. Es que es distinto. Ahí vamos, yo soy chiqui y parece que vas con un odio a la administración descomunal, ¿eh? No, 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 al revés. Mira, al revés. Yo digo, si tú eres capaz de hacer un estudio bien hecho, en el que ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Los cazadores, los ecologistas y que también la administración lo acepte, está bien. Pero si hacemos eso y hacemos bien las cuentas, pues entonces sí que hay que ir mucho más encima de los furtivos. Bueno, yo a los ecologistas no los metía, ¿eh? Yo a los ecologistas no los metía en ese estudio. Ya, pero los rafas están dentro, ya. Aunque tú no los metes, están dentro. Ya, pues yo los acababa. Ya, pero es que... ¿Tú quién crees que manejan los cotos? Los cotos no los manejan los cazadores, ¿eh? Los cotos no los manejan los cuatros, ¿o no? Eco. Depende mucho del tipo de coto, de la zona en la que nos movamos. Porque claro, no es lo mismo cazar, no estás escuchando gente del norte, no estás escuchando gente que cace en Andalucía, que se mueva por el sur. Y en el sur, lo que decía Rafa, fincas, que suelen tener familias, que gestionan ellos, que venden a orgánicos. En el norte es una caza mucho más... Sí, que los venden a orgánicos o lo alquilan o ellos mismos lo alquilan. Sí, 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 por el aprovechamiento, básicamente, y por eso lo que hacen es alimentar también a los propios animales para tenerlos. No digo tenerlos mansos, pero ya le estás tú dando un alimento para que ellos no vayan a faltar ahí. Otros, pues no, obviamente, los jabalíes... Verano, agua, sí, 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 sí. Se les da agua, se les da alimento, sobre todo el tema de venado aquí en las sierras de aquí de Andalucía, pero a los jabalíes, por ejemplo, pues no se les da nada. A los jabalíes ya van ellos directamente a la encina a comerse las bellotas que caigan o a comer lo que sea y a los charcos a revolcarse. Porque no se les puede controlar, a los venados no es que se les controle, simplemente que les pone un sitio, un comedero, y ellos ya saben que allí van a poder comer tranquilamente, y ahí vas controlando tú las cabezas de ganado. A mí me gustaría diferenciar o más que nada definir el término de furtivo, porque ¿qué es un furtivo? Un furtivo legalmente es alguien que se salta a la ley, por así decirlo, pero vamos a ver, tú eres un cazador que paga todas las cuotas religiosamente, paga todos los permisos religiosamente, cumple las vedas, pero un día se le olvida o algo, o le falta un papel o hace cualquier cosa y ya estás delinquiendo realmente. Un furtivo para mí es otro tipo de gente. Es decir, no podemos llamar a todo furtivo ni criminalizar. A ver, no sé cómo explicarme. No, 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 yo entiendo lo que quieres decir, que furtivo es, vamos a decir, aquel que se salta por la noche o que entra donde no debe. A malas. En una finca a malas, a matar un bicho y a llevárselo, que muchas veces puede ser no solamente el acabar con el bicho, sino el susto que le puede dar la familia, o el accidente que puedes crear, porque alguien en su casa coge la escopeta y decir ¿quién coño anda por ahí? Y ese es un tema que hay que tratar, y es verdad, tienes razón ahí con lo de furtivo, de saber decir las palabras de quién es. Pero también muchas veces, aquí ya, Chiqui, te voy a decir yo, contra la administración este ya un comentario mío. Muchas veces te piden demasiadas licencias hasta incluso para estar en tu propio campo con tu arma pegándole tiro a una diana. No, no, es que no puedes. No puedes. En tu propio campo, o sea, en un campo, alguien que tenga mucha hectárea, no sé la medida de hectárea, pero alguien que tenga muchísima hectárea y su casita y no haya nada alrededor, porque no hay nada alrededor, y pone una diana, o pone la escopeta y está dando un árbol. No puede. De hecho, no es legal ni en tu propio coto, un coto municipal, porque es lo que decía antes Chiqui, que se diferencian los cotos, puede haber municipales, deportivos, privados, sociedades básicamente. Tú, en tu propia sociedad, como socio, como miembro de ese coto, no puedes ir al campo a probar el rifle a ver si está bien centrado para evitar accidentes o cualquier cosa. Tienes que ir a un campo de tiro y son trabas que pone la administración, trabas tontas, porque no tiene ningún sentido que tú no puedas ir a pegar cuatro tiros y comprobar que tu arma está lista y no vas a... O ver tu puntería sin tener que apagar un campo de tiro. Sí, o bueno, el propio gusto de querer pegar cinco tiros. Claro. Pero, por ejemplo, con la pesca sí se puede. Se puede coger, si tú tienes un barquito, te puedes ir tranquilamente un domingo a pescar. Discrepo. Te llevas tu licencia. No, no puedes. Llevas tu licencia, llevas tu licencia, pero tienes que llevarla, ¿eh? Sí, pero yo, por ejemplo, estoy en un barco pescando y tenía licencia dos nada más de cuatro personas que estábamos y estaba en un barco echando el día y había cuatro cañas, que si venía la policía, no, eran dos cañas de las dos personas aquí. Ya, pero... Me refiero que con la pesca te puedes meter... Ya, ya, pero que con la pesca te puedes poner tranquilamente con la caña en cualquier charca, en un lago o en el mar. Y ahora, por ejemplo, en Galicia no puedes ya. Tú en Galicia a los puertos ya no puedes ir. A los puertos no puedes ir antes. Sí, pero yo, por ejemplo, en verano. Sí. Verano, que es cuando yo... Verano, septiembre, no sé cuándo es la temporada de cazar. Que no pasa nada si tú te vas a un charquito a pescar. Que la diferencia es que tú puedes coger la caña y le dices, no, no, si no tengo nada. Estoy simplemente viendo cómo lanzo, cómo me llegas a la caña. Replicando al lance, sí. Y no pasa nada. Pero la... Hombre, la verdad es que tampoco es lo mismo pegar tiros con un arma de fuego que lanzar con una caña. Eso lo tendríamos que distribuir. Sí, no, no, no. Pero sí, no, la comparación está ahí. Claro, tú, pero por ejemplo... Sí, nada, que por ejemplo ahora aquí en Galicia lo de la pesca ya es un poquito más complicado. Ya no es tan fácil como antes. Que al final la licencia es administrativa y nada, son 7, 8 euros, pero al final es el control que hacen sobre los cañistas. O sea, quién es, sabes, que tienen identificado. Porque es lo que decías tú, había mucha gente, hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, aquí a ir al calamar, ¿no? El calamar cogido uno a uno a caña y luego se dedican a venderlos. Realmente... Sí, lo que hacen, por ejemplo, en Cádiz. En Cádiz mucha gente se va directamente al mercado con el pescado que ha cogido él o directamente para comérselo. Se echa su mañanita ahí con la cerveza. Antiguamente, en el antiguo puente de Cádiz estaba todo el mundo pescando y eso era para comérselo a él. Claro, pero el tema está claro. Y eso no lo podían quitar, no lo podían quitar porque es que era cargarse una cosa de la sociedad que ahí tenían. Bueno, claro, pero también... Aquí lo están restringiendo las zonas. A ver, no hace mucho... Ah, ¿es que te pasó en el laguito aquel, no? ¿Cómo? En el laguito aquel, ¿no te pasó que estabas tirando con la caña en el de los patos? ¿O que no podías estar en el de los patos? Sí, sí, sí. Se me vino... Me fui a pescar hace unos años a un sitio aquí en la ciudad y no se podía pescar, yo no sabía que no se podía pescar, tampoco había ningún cartel que vedara la zona y me vino un responsable y me dijo fuera de aquí que no puedes pescar o aviso a la policía local. Ya ves tú, era un chaval de 14 años, 14-15 años, con una caña entre semana, por la tarde, pescando, sacando tres pececillos y se puso farruco. Pues bueno, son cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Claro, es lo que yo digo, o sea, vamos, la gente va a decir, oye, estoy hablando un poco mucho de todo, pero tampoco diciendo nada. Hombre, tenemos media hora, hemos hablado un poquito de los furtivos, la diferencia de lo que es la caza, lo que entendemos por la caza. No vamos a ponernos aquí con datos económicos de la caza mejora esto por cantidad económica, ¿no? Yo os recomendamos a todos que veáis el programa de Fran de la Jungla sobre la caza porque creo que va a enseñar más datos y va a enseñar más que nosotros, pero si estamos de tertulia, pues comentando eso. Y no sois nuestros queridos amigos o los que nos vean por YouTube, que piensan porque yo sinceramente, obviamente, es un arma de fuego la caza, se dispara un arma de fuego, pero ese control a veces es necesario, pero no poder pegar el cototiro en tu finca. Y chiqui, yo allí creo que en Galicia están muy controlados por el tema, sobre todo, Percebe, si no me equivoco, que es que había una caza o caza y la garrota. Claro, pero estás hablando de cosas distintas. Por ejemplo, los Percebes, en teoría los Percebes sí que tienen que estar vedados porque es una especie que, bueno, que tiene que estar controlada, muy controlada, por las toxinas, por ejemplo. Ya empezando por ahí, no puedes hacerlo por las toxinas. Luego tenemos un problema muy grave, por ejemplo, con los furtivos también, que es, por ejemplo, con la almeja, con el mejillón. Eso todo es plantado y tienes lo mismo, el mismo problema. El mejillón, por ejemplo, ya también es plantado. O sea, al final es todo de acuicultura. No es nada, no es como era antesera, que todo es natural. Entonces ahí yo lo veo bien. Y aquí si te cogen, ya no es que no te coja el seprona, es que como te coja la persona que va al mar, te mete una paliza y te lleva lo que tengas encima. Me refiero, el control se hace bien. Claro, por parte del pueblo ya se hace el control. Pero yo me refería a otros sitios. Por ejemplo, que tú no puedes ir a pescar, lo que sea, a un río en concreto o a un, lo que sea, zonas donde antes tú podías ir a pescar tranquilamente y que te digan, no, es que para pescar aquí tiene que tener tal licencia o tiene que, no, no tiene sentido. O sea, que te miren lo que tú llevas, que eso sí lo deberían de hacer todo el tiempo. O sea, si viene la policía, bueno, aquí es el seprona, al final, es la Guardia Civil. Sí, no, es el control. Si no cumples con las medidas, si no cumples con las medidas, ahí sí que te tienen que dar zapatillas. De hecho, hay en sitios que te requisan la caña, ¿sabes? O sea, si tú no tienes licencia, la licencia se que vale 8 euros, que no es nada, te requisan la caña. Tiene el sentido. Pero, a ver, ¿cómo le vas a tener un niño de 14 años que está pescando, que le quitas la caña porque no hizo ese trámite? O sea, que es un trámite, vamos. No, yo la licencia la tenía, pero era por el sitio. No, pero digo, es que también pasó eso. En verano había muchos chavaladas que iba, en vez de ir a drogarse, iba a pescar. Pues iba a pescar, sí. Los que vayan a drogarse, claro. Como el que se va a un riachuelo y a coger sapos o ranas. Pues eso. Desde chico, pues hay 7 años que van a ir al campo y te has criado. Las licencias son necesarias también, hay que decir. Sí, también viene bien para controlar. Pero también hay que utilizar las licencias para decirlo. Claro, hay tantos cazadores. O sea, no digas que la caza no es que nadie cace. No, no, es que hay tantos millones de cazadores. No puede decir que la caza no funciona. Se hace tantas cazas, se mueve tanto dinero tanto, hay tantas monterías, se han matado tantas cabezas de ganado tal. Pero el problema viene que mucha gente piensa que eso es de gente de bien, con dinero. A ver, puede ser con dinero la caza de algunos. Otros no, porque mucha gente de campo, 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 que son expertos cazadores y saben de caza mejor que cualquier señorito que vaya a todas las monterías caras que quiera. Y la pesca igual. O sea, hay mucha gente que es especialista, que es por un hobby y otros que son, que la han mamado desde chico. Entonces, tiene que haber un control y tiene que sobre todo haber una forma de mantenerlo y que sea protegido por este sistema actual y protegido por los gobiernos que haya, da igual de qué color sea. Porque es una forma para defender la naturaleza. Quedan pocos minutos, cada uno, Chiqui primero, después Álvaro, que cada uno dé su opinión de por qué la caza o la pesca puede defender la naturaleza o protegerla. Hombre, porque es que al que más le interesa que el mar y la tierra esté bien es al que disfruta de ella, al que se va a aprovechar de ella a lo largo. Al pescador no le interesa ir a pescar hoy y levantar todo lo que haya pequeño. Si sabe que dentro de un año, dentro de dos, no hay nada. Ya no puede pescar allí. Ese es el tema. Y al cazador le pasa lo mismo. Si no cuida el espacio, pero el espacio no solamente cuida a los animales. Es cuidar todo lo que hay alrededor. Las plantas, los árboles, todas esas cosas. El resto de especies de la basura y energéticas. Claro, eso es, eso es. Y eso es lo que opino. Por eso es lo de la caza. Aunque yo no cace, claro, hay que apoyar la caza. Pero por eso... Sí, sí, sí. Aunque no caza también hay que apoyarla. Es la ecología. O sea, es el que está cuidando a la tierra. Y nada más. Ya le he dado el turno a eco. No, básicamente lo suscribo. Todas las palabras que has dicho tú, Chiqui. El control, la gestión del hábitat, de la naturaleza, el controlar las poblaciones, el evitar que se propagan enfermedades, como hemos hablado antes de la sarna en las cabras montesas, en el caso de Gredo. Y que realmente tampoco hay que justificar con datos. Mira, hay un informe de la Fundación Artemisa, que ahí están todos los datos, por si alguien quiere buscarlos, y el dinero que genera la caza en España, los puestos de trabajo, y bueno, todos los datos. Pero realmente, yo no defendería la caza como cazador por datos económicos o de empleo. O sea, al final, la caza es un... es algo, un arte que ha hecho al ser humano, que ha hecho al hombre. Al final el hombre se ha desarrollado cazando. Desde el principio de los tiempos. Desde el principio, la conexión con el lobo que generó al perro doméstico, de ahora, es una conexión que es natural, es instinto, es todo. Entonces, pues yo no creo que haya que justificar la caza como datos numéricos, sino como algo más. No sé si... Sí, sí. Yo lo he entendido y creo que nuestros oyentes lo habrán entendido. Y la verdad, te doy toda la razón. Hay que entender la caza como algo más, como una cultura, como una historia nuestra, como una raíz. Patrimonio, Patrimonio. Claro, Patrimonio es una raíz de lo que somos ahora mismo. Y también, cuando nos vayan a intentar quitar la caza o nos ataquen con eso, hay que hablar de dinerito, que lo que les interesa mucho es dinerito. Si la caza no diera dinero, ya no lo haces. Sí, sí. Esos datos son perfectos y están muy bien. Pero hay que usarlo. Que se acaba el tiempo, quería hacer una... Agradecer también a todo el mundo que seguramente nos estén escuchando cazadores y los que acudieron a la manifestación del 20 de marzo en Madrid. que la verdad es que fue impresionante. Impresionante porque la cantidad de gente, de apoyo que hubo aquel día y la manera en la que petamos la capital. Porque no sé si nos... Bueno, de Twitter, una chica, yo quedé con Bea Redfield y me dijo, lo habéis reventado. Esto no... Esto lleva sin pasar tiempo. Y realmente la capacidad de movilización fue muy poca porque no fue... Fue una prueba y se llamó la atención. Y esperemos que haya próximamente más para demostrar de que la caza sigue viva, la pesca sigue viva y de que no pueden quitarnos lo que hemos dicho, un patrimonio. Y ya no hay más tiempo y muchísimas gracias a todos. Gracias Álvaro, gracias Chiqui y muchas gracias a todos. Feliz semana.